Bienvenida a todas y a todos a este nuevo encuentro de lecturas cruzadas. Hoy en Vilo Red nos aliamos con la Embajada de Canadá para conversar sobre la manera en que la poesía puede ser un reflejo de una pugnogonía, de un territorio, de una historia. Estaremos este rato conversando con la poeta canadiense Natasha Canapé de la comunidad Inú y el poeta colombiano Hugo Jamioy de la comunidad Cametzá. Natasha Canapé nació en Pesamid, Quebec, en Canadá. Ella pertenece, como lo decía hace un rato, a la nación Inú. Ella es poeta, es performer, artista visual, ensayista, actriz y es activista por los derechos indígenas, el medio ambiente y contra la discriminación, el racismo y el colonialismo que ha vivido en carne propia. Con su libro No entres a mi alma con tus zapatos, ganó en 2013 el premio de la Sociedad de Escritores Francófonos de América. Otros de sus libros publicados son Manifiesto así, Arandanos y Albaricoques, Cuey mi amigo y Nanimi Suat, Isla del Trueno. Natasha, bienvenida a este espacio y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. También está Hugo Jamioy, nos acompaña. Él nació en el Valle de Sibundoy, en Putumayo, Colombia. Es una de las figuras literarias más importantes en el ámbito literario del país. Él es poeta, narrador e investigador de la oralidad y el pensamiento indígena colombiano, con la tradición del pueblo camensá, cuyas actividades se centran en la agricultura, la medicina, el tejido y el tallado. Hugo Jamioy ha vinculado el poder de la palabra para hablar también de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Entre sus libros de poesía encontramos Mi fuego y mi humo, mi tierra y mi sol, No somos gente y danzantes del viento. Hugo, bienvenido y muchas gracias por este espacio. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Es una alegría poder hoy compartir con Natasha y establecer este diálogo para que podamos crear en este momento ese cruce de las palabras del pueblo inú y del pueblo camchal que pertenezco. Es una alegría que desde el norte y el sur podamos compartir esta palabra. Yo pertenezco al pueblo indígena Camchá, que está ubicado en el Valle de Sigundó, en el departamento del Putumayo. Es la parte norte de la Amazonía colombiano, pero por razones de que hay que caminar. Hoy vivo en el pueblo indígena Arhuaco, al norte de Colombia, donde he sido adoptado como un hijo más de este gran pueblo, de una profundidad espiritual muy valiosa. Muchas gracias por este espacio, Natasha, bienvenida, para que podamos compartir. Bueno, pues yo quiero arrancar un poco como los poemas de Natasha Canapé y de Hugo Jamioy son de alguna manera un reflejo de sus cosmogonías, de su historia y de sus territorios. Ambos escriben en sus lenguas y a la vez escriben en el caso de Natasha, en francés, y en el caso de Hugo Jamioy, en español. La primera pregunta que yo quisiera hacerles es, ¿qué retos del lenguaje aparecen cuando el poema deja de estar en su lengua autóctona? No sé quién de los dos quiera comenzar. Si quieres, arranca Natasha. I just want to be sure to have understood the direction of the question. Quiero entender bien la dirección de la pregunta. Yeah, yeah, yeah. What did you mean by... Yeah, can you repeat it in English? ¿La puedes repetir, por favor, en inglés? ¿Cuándo escribes un poema en tu idioma, en tu idioma Inú, qué piensas en tu opinión? ¿Cuál es el problema principal? ¿Cuándo empieza a traducir ese poema a francés o a inglés? Sí, sí, ok. Gracias. Yo entendí, pero quería asegurarme. Ok. Bueno, para mí es como, realmente no escribo mucho en Inú, porque si bien es mi lengua nativa, la perdí. De hecho, cuando ya estaba muy pequeña, casi cuando ya era una joven adolescente, y luego ya pude empezar a trabajar para poder hablarla de nuevo en los últimos diez años. I'm sorry, I'm just going to interrupt you just a second, because I'm not sure if Hugo is right now, if he has... Hugo, ¿está escuchando la traducción? Hugo, en la plataforma, en la parte inferior, hay un botón que dice Interpretación. Tú puedes hacer clic y elegir español para que se vaya haciendo la traducción simultánea de lo que está diciendo Natasha en inglés. Perfecto, ya lo activé. Estoy probando. Hugo, ¿me puedes escuchar? Yo soy Sandra, la intérprete, ¿me escuchas? Sí. Perfecto, entonces... Natasha, ¿podría empezar de nuevo? ¿Para qué? Para el beneficio de Hugo. Bueno, les estaba diciendo que... ¿Hugo, nos escuchas en la traducción? Sí, sí, estoy escuchando la traducción. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, lo que les estaba diciendo es que para mí, en mi situación, lo que ha pasado es que hablaba en niño cuando yo era una niña, y luego perdida, luego cuando empecé a crecer, porque estaba creciendo ya no en mi comunidad, empecé a hablar francés, y por años y años empecé a hablar inglés, y con el tiempo terminé utilizando mi idioma en inglés. Entonces, en los últimos diez años, empecé ya a hablarlo de nuevo, porque aún lo entendía. Luego, en los últimos años, en esos años recientes, empecé a tratar de escribir mucho más en mi idioma nativo, en Inú. Entonces, en nuevas colecciones que estoy trabajando en este momento, estaba escribiendo más, más en mi lengua nativa. Cuando uno, cuáles son los problemas que puedo de pronto ver en este momento, es que las estructuras de los idiomas, de los lenguajes son sumamente diferentes, porque el francés, ya tenemos unas raíces lingüísticas en inglés y en francés, pero Inú viene una estructura completamente diferente, y la mentalidad es muy diferente, y siempre se trata de comprimir las frases. Entonces, para los verbos, los verbos se mencionan en diferentes maneras. Entonces, lo tenemos aquí, hay todos diferentes maneras de decir los verbos. Tenemos también, tenemos verbos de acción y tenemos algunos diferentes elementos, entonces separamos las palabras cuando, entonces los verbos son diferentes, si estamos hablando de animales o de rocas, de los diferentes elementos. Entonces, yo puedo decir que no es, no tiene que, no es una traducción entre Inú y los idiomas coloniales, sino casi que es una adaptación de lo que nosotros queremos traducir o transmitir, debo decirlo, de Inú al francés o al inglés. Entonces, las imágenes también son, son bastante claras en Inú y en ocasiones se pueden volver, no quiero decir algo diferente, pero podría decir que hay, de pronto en francés hay algo de abstracción, porque, porque, porque no se puede entender claramente, porque uno dice una palabra en Inú y está hablando no solamente de la situación o de la acción, sino de lo que está pasando en torno a la situación. Entonces, no sé, pues como muy una perspectiva del 3D o 6D de la realidad. Entonces, cuando habla uno en francés o en inglés, solamente, solamente se habla de la superficie, las cosas, mientras que en Inú, cuando uno habla, uno habla de absolutamente todo, todo lo que se relaciona a usted o a la acción que está pasando en este momento. Entonces, esos son los principales problemas que puedo mencionar. La complejidad de los términos imposibles de convertir en estas lenguas, como las llamas tú, coloniales. Hugo, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, encuentro una gran diferencia entre el español y el camchat, por ejemplo, y creo que es algo a partir de lo cual quiero iniciar esta conversación. Bueno, digo que hay una profunda diferencia, una profunda distancia, porque la lengua camchat es una lengua muy maternal, es decir, es una lengua supremamente, y a mí me parece que las lenguas indígenas del mundo me parece que parten como de ese principio, son muy maternales. Y en el caso particular del español, lo podríamos ver como desde una voz mucho más masculina, y ahí yo ya encuentro una profunda diferencia, y no es que sea una dificultad, sino que, digamos, hay que hacer mucho más esfuerzo cuando uno trata de hacerse entender, en mi caso, pues, al español. Hay que hacer un doble esfuerzo de poder, para poder lograr que las personas a quienes le hablamos puedan recibir el mensaje que a nosotros se nos facilita cuando hablamos en nuestra lengua materna y el interlocutor es alguien de nuestra comunidad. Entonces, aquí podemos empezar a adentrarnos a un universo, es decir, cuando uno habla en la lengua materna, se activan todas esas energías de un universo muy particular que solamente quienes hablamos la lengua lo sentimos, y esa es una de las grandes diferencias. Es decir, nuestras abuelas nos insisten, ¿no? Dicen, nosotros somos sabedoras, dicen las abuelas. Pero para que tú entiendas nuestro conocimiento, la única puerta de entrada a lo que nosotros sabemos es la lengua. Si tú quieres entender lo que nosotros queremos decir, tienes que hablar la lengua. Entonces, ya ahí hay una limitante cuando uno recibe un mensaje de la abuela, o del abuelo, y trata como de hacerlo entender a otra persona que no es hablante de nuestra lengua, pierde, digamos, toda esa fuerza espiritual con la que se transmite, pero ahí está la habilidad de uno para poder transmitir y hacer que esa fuerza espiritual con la que nos han transmitido las abuelas o los abuelos este mensaje, poder hacer que la otra persona que no es hablante de nuestra lengua pueda también recibir ese contenido espiritual con el que nos hablan o nos transmiten nuestros padres. Entonces, ahí encuentro una gran diferencia, ¿no? La primera es esa de que el sentido maternal con que se transmiten los mensajes hace que haya otra dimensión. ¿Y por qué digo maternal? Porque es que nosotros aprendemos la lengua en nuestros primeros siete, ocho años, ¿no? Nacemos desde el vientre materno, pues nos cantan, nos arrullan. Nuestra madre especialmente nos transmite tanto eso que pronuncia verbalmente y se escucha como un sonido, pero también todo lo que siente nuestra madre, ¿no? Todo lo que está pensando, todo lo que está sintiendo, sus estados de ánimo, nos lo va transmitiendo. Y eso va construyendo una forma de cómo para nosotros esas palabras, esos sonidos, pues no solamente son sonidos para transmitir la descripción de un objeto, de un momento, sino que van mucho más allá de esa parte física. Es decir, nuestra lengua va mucho más allá de verlo como un simple, digamos, unos simples sonidos para comunicarnos simplemente. Sino que, por ejemplo, cuando decimos, tomemos una palabra de nuestra lengua, cuando decimos Xinye, pues cuando alguien de mi pueblo, sobre todo un abuelo, una abuela, pronuncia esa palabra Xinye, se activan, digamos, se activan unas energías que nos conectan con el tiempo, que nos conectan con un ser creador, que nos conectan con la luz, que nos conectan con esa línea que divide la claridad y la oscuridad del día y la noche. Se conecta con ese ser masculino que es el portador de la semilla, y cuando decimos Xinye, nos estamos refiriendo al sol. Pero el sol no es solamente una bola de fuego que miramos allí arriba, sino que representa todo esto, representa el tiempo, representa un dador, representa una deidad, representa el portador de la semilla, y todo el tiempo que el sol, digamos, lo vemos desde la luz, él está, como es portador de la semilla, y es un ser masculino, pues está engendrando permanentemente sobre ese ser que recepciona, que es femenino, y hace referencia a la tierra. Entonces, miren, como una sola palabra, toda la carga energética que tiene y el contenido que tiene. Entonces, eso se activa. En cambio, si yo, por ejemplo, le digo Xinye, y empiezo a explicarle, Xinye es la representación de esto, simplemente se activa, no sé, como un solo código, que es el sol. Y entonces vendría la pregunta, si ustedes, decirle cuando uno les habla del sol, ¿qué sienten? ¿qué entienden? En cambio, en nosotros, pues se activa todo estos elementos, ¿no? Entonces, miren que cada palabra, pues tiene, digamos, esas líneas que se nos despiertan espiritualmente, pero esto lo logramos experimentar, es porque nuestra madre, digamos, las mujeres tienen la capacidad de transmitir todas esas líneas de sentimiento espiritual. Entonces, nadie más que nuestras madres, ese ser femenino, que se encarga de nuestra formación, más o menos hasta los 6, 7 años, cuando ya los hombres, ya tomamos la mano de nuestro padre y nos dedicamos a las labores ya más de hombre, y las niñas continúan con su madre, ¿no? Pero esos primeros años de vida son vitales, ¿no? Para poder saber cuál es la dimensión de nuestra lengua. Entonces, ahí pues empiezo a encontrar una de las primeras diferencias, y no es que sea dificultad, sino que es un reto, ¿no? Digamos, si yo hablo con otro Kamsla, pues es muy fácil, porque vamos a lograr entender la dimensión de nuestras palabras en nuestra lengua. Pero si lo transmito para los hablantes del español, ahí está el reto hacia mí, de poder tomar las palabras necesarias, ordenarlas de manera tal, que esa fuerza que me transmiten en mi lengua, también la pueda compartir con ustedes los hablantes en español. Claro que ahí es, al final es un poco el mismo reto que menciona Natasha, ¿no? Y al final a mí me queda la pregunta de si, si realmente, ahí vuelvo y me pregunto sobre este reto en la traducción, y por ejemplo, cuando tenemos un libro, en el caso de Hugo Jamiói, que es uno que tengo a la mano, que es Danzantes del Viento, que lo tengo en ambas lenguas, me pregunto si yo realmente estaré logrando leer y recibir como toda la intención que le están dando a los poemas, ¿no? Entonces me pregunto si, hasta qué punto en estas traducciones sí se logra transmitir todo lo que ustedes quisieran. Que en el caso de Natasha, hablabas casi que de una reescritura, ¿verdad? Sí. Sí. Sorry. ¿Puedes hablar en español? Empiece a pensar en español y hablar. Pero no, no estoy. Y aquí que suite lo que quieras. No tengo un español tan suficiente para poder hacerlo, pero pronto, pronto voy a poder hablar español. Bueno, aquí la intención, por ejemplo, en los años, anteriormente, aquí en Quebec en Canadá, uno puede empezar, porque hemos estado traduciendo, haciendo traducciones de artistas, lo hemos traducido de inglés a francés, pero anteriormente se trataba de escribir algunos poemas y prosa al mismo tiempo, y traduciendo varias, traducir esto es bastante difícil, porque por mucho tiempo hemos estado observando que en ocasiones las culturas indígenas son bastante diferentes, pero tienen tantos detalles que realmente no son tan accesibles para la sociedad dominante y para todo el mundo en el país. Y en ocasiones también aquí tenemos muchas, muchas, tenemos muchas personas para poder tener acceso a la información, a la cultura, a la parte histórica. Yo creo que es bastante complejo para aquellos que no son indígenas, o que no pertenecen a una comunidad indígena, que puedan entender profundamente los poemas, la poesía, las novelas, las novelas cortas, historias cortas, y para poderlo traducir en el idioma, la traducción se trata de poner este texto disponible a la mayoría de las personas, a la mayor número de personas posible. Pero al mismo tiempo, en ocasiones me pregunto, ¿cuál sería el punto al final del día si de pronto traducimos un texto y realmente no podemos transmitir la intención real de la persona que lo escribe? Porque puede constituir una barrera que se trata de no llegar a esta intención, a estas intenciones, o el propósito del objeto principal del poema, del texto, o de su reacción, redacción o escritura, sino que sea más accesible de un idioma a otro. Pero en ocasiones para mí ha sido un poco más difícil para los autores indígenas si ellos no están escribiendo en el francés o en inglés. Puede ser mucho más fácil si ya lo están escribiendo directamente en inglés o en francés. Si tenemos que escribir en estos idiomas, lo he encontrado bastante riesgoso de pronto hacer esta traducción porque yo creo que necesitamos de pronto un traductor indígena que conozca la mentalidad de las personas para poder traducir los poemas, porque si no se tiene, yo creo que vamos a perdernos muchas cosas, mucha de la esencia que el escritor quiere transmitir. Y yo creo que el texto, porque yo sé por qué los escritores quieren transmitir algo sumamente importante sobre sus sentimientos, su experiencia, de repente la mentalidad de sus comunidades. Entonces, yo creo que estas cosas son, pueden ser muy complejas, pero si tenemos sensibles, si somos suficientemente sensibles, podríamos nosotros en este momento traducir bastante bien las palabras que quieren transmitir los escritores indígenas. pero yo creo que en mi caso, yo he traducido algunos libros, yo sé cómo funciona la traducción y cuando tengo la posibilidad de trabajo muy de cerca con el traductor y en los últimos años he estado estudiando español, entonces, si alguien quiere traducir mis poemas a español, yo me gustaría estar muy cerca de esta persona, yo utilizo algunos elementos de los textos para poder hablar sobre mi cultura y para que pueda la gente entender la experiencia de ser un indígena en Quebec. A veces hablamos del colonial mismo, la opresión que sufrimos, entonces, hay algunas cuantas cosas que hemos estado pensando en materia de la traducción de estos textos. Y ahora le quiero, ahora le quiero ceder la palabra para ver cuál ha sido la experiencia. Hugo, ¿tú quieres agregar algo? Hola. Me quedo pensando, sí, en esa complejidad que igual está expresando Natasha, ¿no? Que finalmente al hacer la traducción, pues está adoptando una lengua finalmente colonizadora, ¿no? Entonces, ahí uno empieza como a entrar casi que en un montón de contradicciones en esa traducción. No sé, Hugo, ¿qué quieras agregar sobre lo que estaba comentando Natasha? Bueno, yo creo que coincidimos en que quiero reforzar un poquito lo que decía Natasha, es que hay un doble ejercicio de la escritura, ¿no? Desde ahí partiríamos del hecho de que yo diría hay un doble esfuerzo de inspiración, ¿no? de creación porque una cosa es escribir en nuestra lengua materna que es la que se nos facilita, ¿no? Y tenemos la fuerza y la claridad de lo que estamos haciendo, pero llevarlo a otro idioma, en el caso mío, el español, por ejemplo, hay un, digamos, hay que hacer un esfuerzo para un nuevo proceso creativo, es decir, estaremos trabajando dos veces un mismo mensaje en dos lenguas diferentes, ¿no? y entonces yo parto de algo muy valioso y es que la lengua camsha y no creo que solamente la lengua camsha sino que las lenguas indígenas del mundo tienen una característica muy particular y es que son muy cultas, ya han creado un lenguaje supremamente culto, supremamente digamos de una dimensión humana tan profunda que una sola palabra te transporta, te compenetra ¿no? hacia eso que se refiere con esa palabra y por otro lado digamos ya sugiere un tipo de construcción tal que yo no sé si sea poesía es decir empezando porque estamos hablando desde una categorización externa y valdría la pena preguntarse si en mi lengua por ejemplo existe la palabra poema y la palabra poesía no existe no sé si en la lengua también existe o no existe pero existen equivalentes ¿no? pero la palabra como tal poesía no existe la palabra poema tampoco existe la palabra poeta tampoco existe ¿no? y partiendo de pues adoptamos una identidad externa que tratamos de manera forzosa tratamos como que de hacer que se encasille lo que nosotros hacemos desde nuestra ley y si hablamos de un equivalente por ejemplo en el caso mío desde mi lengua yo diría Botamán Villar ¿no? a lo que desde afuera le llamarían poeta ¿no? yo estaría llamándole como un equivalente no sé si en mi comunidad me vayan a a castigar por atreverme a eso pero es como para entender un poquitito esta ilustración y podría decir que un Botamán Villar que quiere decir el hombre o la mujer ¿no? de la palabra bonita ¿no? a eso nos estamos refiriendo cuando decimos Botamán Villar ¿no? estamos hablando de la mujer o del hombre que son guardadores de la palabra bonita y ellos se convierten digamos como personas que son invitadas dentro de nuestras ceremonias justamente a compartir esa palabra bonita dependiendo del contexto por ejemplo si es el nacimiento de un niño hay mujeres y hombres que se especializan en ese en ese lenguaje de bienvenida para el nuevo nacido si es ceremonia de bautizo hay otros que se especializan en con sus palabras bonitas para ese momento para el desarrollo cuando la niña tiene su primera menstruación cuando el hombre también llega a su edad de desarrollo ¿no? también hay hay unas mujeres y hombres que tienen esa palabra para hacer entender ¿no? por ejemplo a la niña cuando tiene su primera menstruación y y le explican por qué ese cambio digamos hay alguien que se especializa en esa palabra bonita y le hace entender cuando está la ceremonia del matrimonio también hay otras personas de palabra bonita que son llamados para hacerle entender al hombre la dimensión de él como hombre pero también hacerle entender al hombre la dimensión de la persona que lo va a acompañar como mujer y lo mismo ocurre con la mujer se le explica cuál es su condición como mujer cuál es su grandeza como mujer ¿no? pero también la grandeza de quien la va a acompañar que es su nombre entonces y finalmente cuando está la muerte que sería el último momento de ese ciclo vital también hay unos unas mujeres y unos hombres que tienen esa palabra bonita para ese momento de despedida y de preparación en la muerte ¿no? entonces miren que aquí digamos yo no sé si tenga que yo reducirlo a lo que es la poesía o que es el poema sino que hay unos momentos muy particulares y que hacen parte de nuestra identidad ¿no? donde aflora la palabra esa palabra bonita ¿no? y la dimensión de esa palabra que todo es en nuestra lengua y a veces yo me atrevo a decir ya con esa mirada externa digo hay frases que son poesía o hay versos ¿no? o hay palabras una sola palabra ¿no? puede constituirse en un verso o en un poema como tal por ejemplo esta acción que yo estoy describiendo ¿no? de estos especialistas en cada momento por ejemplo desarrollan una acción que en nuestra lengua se llama Hawaienan y Hawaienan es la acción de orientar de aconsejar ¿no? pero y tiene muchas traducciones de todas esas traducciones una de las que más me gusta es una de las traducciones que se ha construido colectivamente con mi comunidad y con la cual nos identificamos y es cuando dice cuando dicen Hawaienan están diciendo sembrar la palabra en el corazón entonces miren yo cómo puedo digamos cómo puedo modificar esto es decir ya está hecho ¿qué más le puedo quitar? ¿qué más le puedo agregar? ¿o qué le puedo quitar? a esto que ya está dicho ¿no? y hay otras interpretaciones del Hawaienan ¿no? si lo empezamos a es una palabra compuesta si la empezamos a descomponer nos vamos a dar cuenta que nos va a llevar a comprender todo el universo pero con el solo con solo decirles a ustedes que Hawaienan quiere decir sembrar la palabra en el corazón yo creo que ya a ustedes les llama la atención y ya va con una una fuerza tal que ustedes desde el español ya no pueden alcanzar a dimensionar entonces miren cómo este este proceso constructivo de 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 traducción o de poder compartir ese mensaje a otra lengua en el caso mío pues al español pues requiere todo este este ejercicio este contexto y particularmente cuando hago la traducción a los primeros que les leo son a mis padres bueno mi padre murió hace tres años el lugar que recibía y me decía no quítale esto ponle esto era como un curador ¿no? junto con mi madre y luego mi hermano pues es un gran traductor y miembros de la comunidad les leía y decían si se entiende no se entiende entonces creo que ese es un ejercicio bien bonito para poder tener la tranquilidad de que lo que estamos haciendo pues corresponde a eso que está también se siente dentro de la comunidad entonces bueno hay mucho sobre este tema es se puede desarrollar toda una cátedra ¿no? pero yo quiero ilustrar un poquitito simplemente para hacer un pincelazo que nos acerque a esto que es todo un universo para poder tratar muchas gracias Hugo Natasha ¿quieres responder algo al respecto? me quedo pensando me da curiosidad también saber si en tu caso existe en Inú la palabra para la poeta o un poema o si también has sido como teniendo otro tipo de construcciones en esta siembra de palabras podría decir ¿te preguntaste para leer algunos poemas ahora mismo? claro sí claro ok sorry porque estaba desactivando perdido perdido una parte de lo que estabas escuchando tienes el botón de interpretación en inglés estaba diciendo que en su en su idioma él no tiene no tiene el término poeta o poema entonces quería no sé si si de pronto en Inú tienes tienes el término poeta o poema o una o una o si hay en una traducción no sé si de pronto exista esa traducción hacia inglés no para nosotros tampoco existía de hecho en los últimos años nosotros creamos la palabra en Inum para para poesía que significa palabras de orgullo por ejemplo es como es como una manera de ver la poesía de cómo se demandó donde hemos visto muchos poetas indígenas donde empezamos con la lectura de pronto para compartir la cultura de pronto para reclamar otra persona entonces yo cuando miramos estas palabras de orgullo para poder hablar de ese tema entonces para mí para mí es bastante poético en este caso la poesía y la palabra poesía y poetas anteriormente no existían por mucho tiempo no existieron por mucho tiempo entonces en este momento cuando 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 doy talleres de poesía de reacción a los estudiantes bastante jóvenes en su mayoría jóvenes indígenas se lo menciono porque cuando yo crecí realmente estaba escuchando libros literatura poesía este tipo de cosas que veíamos de 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 los blancos de pronto no los utilizábamos o de pronto no habíamos aprendido a utilizarlos entonces estas son son cosas que yo aprendí a utilizar hace un tiempo y obviamente hoy día las cosas son completamente diferentes porque en la en las en las comunidades indígenas normalmente tratamos de hablar del hecho de que la escritura para obviamente no existía para nosotros la escritura de palabras como lo conocemos ahora de las sociedades dominantes o de las sociedades occidentales pero lo que reclamamos en este momento es el hecho de que la literatura indígena ya existía y que solamente en la realidad anteriormente en nuestro en nuestros roles y en este momento podemos de hecho casi que es un vehículo es la literatura la literatura es un vehículo para para la oralidad y la tradición oral de las culturas indígenas entonces utilizamos los libros como apoyo y ya y ahora también utilizamos la radio la televisión son muchas cosas que son son cosas que o lugares en los que en los que no nos verían o de pronto no nos escucharían estamos utilizando estos lugares como vehículo solamente para poder para poder aumentar esta realidad y para poder hablar de nuevo sobre nuestras propias culturas y nosotros que es sumamente importante porque porque principalmente en Canadá no sé no sé cómo pasa en los países del sur pero en Canadá y obviamente en Europa en América siempre hablan hablan las personas hablan simplemente estos temas y cuando nosotros lo que queremos hacer ahora con la con la literatura y con otras formas de arte queremos simplemente reclamar esos territorios como nuestros y como y lo que eran para nosotros en otras formas porque por ejemplo hemos tenido debates sobre eso sobre cuáles son los teatros indígenas cuando hablamos que porque antes decían que no existían esos no no existían bajo sus propios lentes pero para nosotros existen muchos tipos de formas y obviamente de ceremonias que para y en donde el teatro ha sido o ha estado allí y ha estado también allí vemos que ha sido algo muy vívido donde hemos tenido todos los diferentes aspectos de la alineación que tenemos en este aspecto las personas aquí dice bueno los artistas indígenas son muy interdisciplinario por ejemplo pueden hacer mucha definición ya y tenemos toda esta identidad pero pero creo que ya forman parte de nuestras vidas cuando le digo a los a los estudiantes le digo la poesía nos pertenece porque porque nuestra visión de estar en el mundo en el medio ambiente en la naturaleza entonces yo sé yo sé que que esto forma parte de 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 una manera de ver las cosas y de estar y de de poder llegar a estas tierras porque recordamos que la poesía la definición se trata de relacionar las cosas y cómo nos relacionamos como con las cosas de manera externa interna y cómo hacemos esto o cómo lo podemos mirar o su interrelación entonces somos poetas simplemente por estar en la tierra y simplemente por estar conectados con la tierra yo creo que en este momento los poetas los indígenas pueden pueden aumentar esta percepción o la manera de concebir entonces creo que a través de la de la poesía podemos hacer que que los humanos puedan volver a retomar estas relaciones no solamente con la naturaleza sino con todo lo que tenemos alrededor nuestras propias nuestras propias comunidades indígenas incluso entre diferentes comunidades que se relacionen con las sociedades principales simplemente que era lo que más les quería decir si nosotros somos artistas y somos interdisciplinarios en este momento porque porque estamos sobreviviendo aquí para poder para poder volvernos expertos en muchas cosas y y se trata de utilizar las herramientas hacer las herramientas y cómo se puede manejar entonces nosotros lo hemos aprendido de los milenios de hecho han sido técnicas que 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 se han perfeccionado también para los milenios yo creo que en algún momento lo que pudimos hacer antes de la colonización con nuestras propias manos lo que pudimos nosotros pensar con nuestras propias mentes es 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 la real filosofía el arte real a un a un nivel bastante alto en una forma de alto nivel de desarrollo entonces yo creo que de eso se trata como como nómadas y como y como personas bastante fuertes y yo creo que son los los testigos de cómo éramos anteriormente y ahora cómo es que podemos tener o mejorar nuestra identidad y nuestra existencia hubo algo sobre lo que estás silenciado te toca el micrófono no te estamos escuchando perdón disculpen aquí tranquilo yo pensé que bueno qué importante es poder tener este espacio para que digamos dialogar en torno a este tema que es algo que muy pocas veces lo tratamos y poder conocer las particularidades de cada quien a mí lo que apunta Natasha me parece muy importante que no no podamos desprendernos de esas tradiciones y esas prácticas tradicionales que hacen parte de nuestra vida yo creo que ahí está gran parte del secreto sobre todo en torno a tratar de entender nuestro mundo para nosotros porque es que adicional a este esfuerzo por querer hacer un tipo de traducción que acerque al no hablante de nuestra lengua al espíritu de nuestra palabra hay otro tema y es que nosotros somos indígenas de hoy somos indígenas modernos y esa modernidad nos hace mirar desde otra perspectiva esa palabra antigua entonces aquí empezamos a nos adentramos a algo que es muy muy joven diría yo respecto a una propuesta que venimos trabajando con algunos escritores en lenguas indígenas de américa y es lo que tiene que ver con la oralitura ese tema de la oralitura como una propuesta en la que tratamos de identificarnos y que nos permita poder proponer desde nuestra perspectiva lo que nosotros consideramos que debe llamar la atención hacia los no hablantes no solamente para escuchar sino para personas que tienen interés en estudiar nuestros oficios en este caso pues alguien querrá vernos como poetas indígenas esa es una forma de llamarnos los poetas indígenas y que tanto es que nos sintamos cómodos con eso entonces este tipo de propuesta de la oralitura nos lleva a pensar que podemos sugerir un tipo de identidad respecto a los que nos dedicamos a este oficio en principio los identificamos como escritores en lenguas indígenas o en lenguas originarias pero con el paso del tiempo hemos venido adoptando por ejemplo que nos identifiquemos como oralitores yo soy un oralitor porque es que digamos es una palabra o es una identidad que recoge nuestras realidades cuando estamos al interior de nuestra comunidad nuestra relación es netamente oral y compartimos con nuestra comunidad y compartimos mensajes desde nosotros hacia ellos y recibimos los mensajes de nuestros mayores hacia nosotros de manera oral entonces esa es una identidad que no podemos negar y pues que está presente en nuestra actividad diaria como identidad pero cuando proponemos un texto escrito tanto en nuestra lengua como en español asumimos otra identidad que es escritor no en el marco de la literatura y por eso estas dos acciones nos permiten nos dirían que tenemos dos tipos de identidades pero son actividades de sus oficios pues que se concretan en esto que tratamos como de proponer y que nos hace sentir más cómodos y es la oralitura y nuestro lo que nosotros adoptamos es ser oralitores que nos hace sentir un poco más cómodos en ese proceso de identidad y dentro de esa dinámica pues el ejercicio de la palabra nos lleva también digamos de nuestra palabra materna de nuestra lengua materna nos lleva a nosotros a escudriñar a ser investigadores de nuestra propia lengua ¿no? y ese es un ejercicio muy importante y muy bonito porque nos adentramos digamos de verdad a encontrar ese espíritu de la palabra porque es que cuando uno habla con un abuelo con un mayor ¿no? y aquí empiezo a plantear algunas algunos elementos que se que creo que todos lo lo hacemos y es características de la oralitura y es que en la oralitura planteamos una palabra antigua y una nueva palabra esa palabra antigua tiene que ver con lo que pues guardan nuestros abuelos guardan nuestros mayores en nuestras comunidades y ese es un tipo de lenguaje muy particular incluso yo me atrevería que es un lenguaje mucho más ceremonial que el que nosotros usamos hoy porque con el paso del tiempo digamos ellos solamente hablaban la lengua materna ¿no? y el español lo aprendieron mucho mucho más después que nosotros el caso mío yo aprendí el español cuando ingresé a la escuela y luego sí fue paralelamente ese proceso de formación ¿no? tanto en lengua materna como en el español pero sí primero aprendí la lengua materna pero digamos me refiero a esto porque es que sí hay una o yo siento esa diferencia cuando los mayores hablan entre sí hablan en un lenguaje antiguo y ese es un lenguaje que nosotros de pronto hemos desaprendido nosotros hablamos con un así hablemos la lengua pero hablamos con un lenguaje un poco más de nosotros más moderno y ahí debemos ser muy cuidadosos incluso tenemos la tarea de poder investigar nuestra propia lengua porque encontraremos algunos escondidas en la palabra encontraremos unos mensajes o unos códigos que nos transportan a otro tipo de conocimiento otro tipo de saber entonces mire que nosotros en medio de todo este proceso no es el simple hecho de tomar unas palabras ponerlas en un orden y ya está el poema sino que al respecto hay que intentar un tipo de investigación de consulta con estos mayores para que pues uno cuando escribe sobre algo y sobre todo cuando construye textos cuando construye poemas que tienen que ver con digamos deidades sitios sagrados o ceremonias que hacen parte de nuestra comunidad de nuestra cultura esos son temas mucho más exigentes porque por ejemplo nuestros mayores saben a profundidad y a ciencia cierta de nuestros pueblos lo que representa por ejemplo cuando hablamos del juego por ejemplo componerle al juego no es componerle porque sí sino que hay unos elementos muy particulares que hacen parte de nuestra lengua materna y que están guardados en lo que transmiten nuestros mayores y un abuelo puede tener un concepto otro abuelo otro otra abuela otro si logramos recoger esos conceptos pues va a ser mucho más nutrida nuestra propuesta y tendremos muchos más elementos para poder transmitir o sea de a poco creo que nos vamos metiendo en una complejidad de lo que es nuestro oficio es decir yo valoro mucho lo que hace Natacha lo que hacen varios hermanos originarios que están dedicados a la escritura de nuestras lenguas ya sea cual sea el género desde el cual lo hacen yo creo que no es un doble esfuerzo de componer nuestra lengua materna o traducirlo sino que ir mucho más allá de una simple composición o un simple orden de unas letras sino que va mucho más allá de poder hacer ese proceso sino que nos adentramos a un proceso de investigación de nuestra propia lengua materna entonces me parece muy importante que lo sepan porque cada construcción poética creo que está con esa fuerza de primero que nosotros tenemos la convicción de que eso es así y que hay otra particularidad es que nosotros no somos personas individuales de pronto la escritura o la inspiración o el esfuerzo por poderle ponerle un orden a las letras a las palabras tal vez sea ese hecho individual pero el contenido el significado viene con una carga de origen colectivo y cuando viene con esa carga de origen colectivo eso que proponemos va a ser mirado por la gente de nuestra comunidad y lo va a calificar y lo va a apropiar o lo va a criticar o va a hacer una valoración donde dice se van a sorprender y dicen nadie pudo haberlo dicho mejor que esto que están proponiendo o también pueden decir no está diciendo todo lo que significa le hace falta algo y eso es lo bonito de poder entregárselo a nuestra comunidad eso que estamos tratando de construir entonces mira que estamos ya adentrándonos a cosas muy particulares y quería solamente dejar planteando este tema de la oral lectura como un ejercicio de la palabra planteada desde la palabra antigua y la nueva palabra que somos nosotros los que estamos tratando de proponer ahora pero que juntos unido entre la palabra antigua y la nueva palabra tiene que ser esa fuerza que hoy nos permite existir y decir bueno aquí estamos desde esa fuerza que nos entregan los abuelos y nosotros esa nueva palabra que finalmente va a convertirse como esa posibilidad de identidad para nuestras generaciones actuales sí que ahí me parece súper importante destacar esta idea de de un ejercicio también de hacer memoria ¿no? de repasar y como finalmente los poemas se vuelven de alguna u otra manera archivos también a la vez pero que están como en un constante movimiento yo no sé ahí me pregunto digamos que hasta qué punto ustedes ven en sus comunidades Hugo tú hablabas como que en tu caso incluso ya en tu generación hablas tu lengua desde un lugar como mucho más moderno a lo que podrían hablar las abuelas o los abuelos yo me pregunto qué tanto qué tanta apertura hay en sus comunidades en ambos casos de esta evolución y de estos cambios en la lengua y hasta qué punto dentro de esta lengua moderna por ejemplo que tú mencionas Hugo entra entran otros lenguajes ¿no? como si hay algún tipo de influencia por ejemplo del español o en el caso de Natasha del francés o del inglés y hasta qué punto se deja permear o no esa ley no sé si quieras empezar Natasha respondiendo I would be interested to hear Hugo on that first you you I said I would be interested to hear Hugo on that first on that question first it's for you Natasha your turn okay sorry I thought you were talking to him and responding to what he said I was talking to Paul but yeah I think it's nice that you start with that question that answer okay can you just re re tell the question sorry me podrías por favor repetir la pregunta porque es que no estaba estaba me perdí por un momento no I was I was de hecho yo hablaba un poco sobre estas nuevas formas del lenguaje por ejemplo en el caso de Hugo en los que él decía que ahora él habla en una suerte de forma moderna pero cuando él habla con personas mayores es como si fuera un lenguaje antiguo a pesar de que sea el mismo idioma pero es como que si él tuviera una forma moderna de narrativa entonces me pregunto si no sé si escuchaste la traducción de lo que decía Hugo si si es que estaba reflexionando sobre lo que él iba diciendo sobre el lenguaje antiguo y por eso es que cuando hiciste la pregunta pensó pensé que no era para mí por eso estaba esperando su respuesta porque no no si está bien solo quería saber qué piensas viniendo de la comunidad inú sobre toda esta discusión sobre el lenguaje el lenguaje moderno y si hay alguna nueva influencia del inglés o del francés en el lenguaje inú y cómo este pueblo se siente al respecto de hecho yo pensaba antes de responder directamente esta pregunta yo quisiera comenzar diciendo que lo que estoy escuchando obviamente nos resulta claro que si hablamos como una variante moderno inú que es muy distinto al antiguo y el hecho de que cuando hablamos con los ancianos es un inú más complejo que los jóvenes manejan ahora pero sé que hay de los pocos ancianos que siguen con vida y que conocen todas estas formas de inú y que se llamaba Norshin Inu es el idioma de de adentro pero digamos que también lo solían llamar disculpen se está cortando y bueno hay algunas naciones en Quebec que hablan distintos idiomas y todos tenemos vinculaciones lingüísticas pero seguimos cercanos de cierta forma y podemos entender un poco de los otros pero digamos que ha pasado un milenio desde que fuimos la misma tribu y nos separamos y seguimos en nuestras propias direcciones en la tierra y demás y obviamente empezamos a hablar distintos idiomas y hoy en día nos hemos distanciado pero el Norshin era era el idioma en que era muy profundo y estaba muy arraigado en el medio del territorio de Quebec y escuché que hay un hino mucho más antiguo que a pesar de que se relaciona con el con Nazcapi y con Mishnabki solía solían hablar en un principio el mismo idioma y que decían que venía de este idioma común pero lo que yo veo es tres tipos de niveles el antiguo y el moderno y diría que el antiguo es como más oral es más de acción y acción es de estar sobre la tierra entonces todo el vocabulario guarda relación con los árboles con las rocas con los ríos con las canoas y tiene que ver con su interacción con las tierras recuerden que no más y el moderno es muy distinto porque ya no utilizamos ese vocabulario más y es muy especial porque ese vocabulario solía ser todo el idioma y ahora es como no sé ha cambiado tanto desde que ya no nos movemos y hemos nos hemos visto forzados a estar en estas poblaciones o villas y ya dejamos de transitar las tierras por décadas así que la lengua no ha cambiado muchísimo pero todavía quedan muchas formas de hablar expresiones que provienen de la tierra y de esa condición nómada que se usaban antes y el lenguaje moderno ha sido básicamente una gran traducción de la vida en las poblaciones de hoy en los asentamientos y obviamente también hay palabras que vienen del francés y se utilizan cosas abstractas para del francés que terminaron siendo adoptadas por el hino pero que son cosas que utilizan en su vida cotidiana y cuando pienso al respecto me alegra todavía hablar hino pero cuando lo analizo es como si hubiéramos perdido mucho del lenguaje antiguo que deberíamos estar usando ahora si no nos hubieran forzado a estar en reservas como se llaman ahora pero cuando yo escribo poesía puedo retomar el hino puedo retomar al origen de donde vengo de la tierra y y si escribo en hino es como retomar esta parte de la tierra esta percepción de estar en la tierra y mi vocabulario ya veo que va cambiando desde allí es como una forma de retomar este lenguaje antiguo a pesar de que no lo conozco es como si pudiera utilizar las mismas definiciones sin exactamente saber lo que es como se solía decir en el hino antiguo así que hoy es como y bueno digamos que viene así y si los ancianos ya tienen 73 tenemos una poeta de hino y ella fue mi mentora por años y esta mentora fue una de las primeras en realidad publicar simultáneamente en hino y francés y ella traducía sus propios poemas a de hecho traducía sus primeros poemas fueron escritos en hino y luego ella los adaptó al francés y de esa forma se pudieron publicar libros bilingües pero luego ella tuvo tuvo empezó a escribir primero en francés y luego traducirlo a hino y esto fue un proceso bien interesante en cuanto a su trabajo y y ella siempre hablaba sobre cómo los idiomas son tan distintos y bueno yo puedo leer hino pero cuando yo leo hino es tan distinto al francés no son las mismas palabras para nada pero digamos que las ideas quedan y puedo ver y cuando hablamos hasta la tierra y entre francés inglés español yo veo que no van a poder traducir lo que realmente queremos decir cuando hablamos sobre la tierra y la vida indígena en nuestro propio idioma algunos los ven como una barrera yo no lo veo en sí como una barrera sino que hay que aceptar estas diferencias marcadas entre los idiomas y que hay que construir puentes yo creo que una vez más la poesía en el futuro porque podemos jugar con las palabras que podemos mantener la intención y las ideas y las imágenes pero esto cambia la forma en la que se escribe en francés inglés o español y luego para mí yo sé que yo básicamente casi nunca hablo inú estoy lejos de poder hablarlo realmente pero cada vez que yo retorno a mi a mi población y cuando estoy rodeada de este pueblo inú puedo hablar y tener conversaciones prácticamente completas pero son básicas y un día me gustaría ser lingüista y poder especializarme en inú pero digamos que es un camino largo desde donde estoy y es un sueño aún así me entristece el hecho de no poder hablarlo a diario porque tengo un ejemplo en el que pudimos hacer una obra sí toda una obra de hecho con textos antiguos de inú en los 70 que esto se tradujo no ella hablaba en inú y esto se tradujo al francés y luego se publicó en otras en otros idiomas y cuando estamos en esta obra y todo el texto de 75 minutos que estaba en inú inú me pidieron leerlo y es una obra en la que yo leo el texto y me meto en el carácter que es una activista de los años 70 y ella era mayor cuando comenzó a hablar sobre este tema pero bueno digamos que últimamente como este texto dura más de una hora y como estuve hablando por inú por más de una hora y no es algo que yo hago en mi vida diaria cada vez que yo trato de leer ese texto y que tengo que hacer esto en inú y transmitir el mensaje cada vez que yo retomo ese texto me siento como cierto dolor en mi cabeza en mi boca en mi garganta en mis hombros están como me siento tan cansada tan agotada porque implica horas y horas para poder hablar mi idioma otra vez y es algo de lo que no se escribe sobre los idiomas y es como los cuerpos cuando hablamos un idioma como el cuerpo tiene una forma de configurarse a sí mismo para poder hablar ese idioma y emitir los sonidos y deletrear las palabras y las sílabas y cuando retomamos a otro idioma que es tan distinto al idioma que se habla a diario como por ejemplo volver al inú es doloroso realmente y empiezo a sentir esta sensación de dolor en mi cuerpo en mi espalda para poder hablarlo de forma correcta pronunciarlo de la forma correcta pero después es como si súbitamente mi cerebro hiciera este cambio en cómo estructuro mis pensamientos y cómo hablo cuando retorno al francés se siente prácticamente como si fuera una descolonización de mis propias células cuando retomo mi propio idioma por más de una hora obviamente si se compara con mi vida cotidiana en donde de repente son cinco minutos en los que estoy en este proceso entonces creo que no sentimos cuánto estamos no percibimos cuánto perdemos a partir del inglés porque obviamente ahora es mi generación pero escucha últimamente que los niños más jóvenes sólo hablan francés y hace 10 años no era así hace 15 años no era así hace 25 años no era así pero ahora que escuchar que los niños solamente hablan francés esto significa que hay un proceso que está ocurriendo y el pueblo inu hasta ahora nosotros somos los últimos que hablamos nuestro propio idioma en el 60% de la población es un porcentaje bastante alto comparados con otros pueblos en Canadá incluso en Quebec pero sí hay otras naciones que todavía las hablan al 90% pero para nosotros ver que ahora sólo hablan francés y apenas entienden inu digamos que representa un choque y los últimos 2, 3, 5 años esto está ocurriendo y hay personas que están tratando de trabajar para que esto te cobre una vida y se desarrollen herramientas lingüísticas pero obviamente hay muchas diferencias tenemos películas series de TV televisión todas las noticias todo esto se cubre en francés y de hecho yo veo que escribir o hablar en inu lo puedo hacer pero cuando vemos a los más jóvenes ellos no pueden hacer este trabajo porque sé que ahora se siente esto como una emergencia y tengo mi responsabilidad como poeta y escritora es trabajar a nivel de la cultura para ayudarla a sobrevivir en las próximas décadas y bueno eso es lo que estaba pensando sobre este tema y gracias gracias Natasha I'm really sorry because this conversation is very interesting I am a really happy spectator of all the thoughts you've shared toca cerrar se nos acabó el tiempo no sé si para cerrar quieran agregar algo como muy corto porque se nos acabó el tiempo antes ya como de despedirnos estás silenciado Hugo bueno es parte de estos nuevos lenguajes sí bueno qué importante ha sido que dejemos planteado algunas ideas en torno justamente a a a a las experiencias que cada quien tiene desde su propio oficio y y creo que si no a través digamos institucionalmente a través de este espacio podemos seguir la conversación yo sí personalmente invito a Natacha que sigamos conversando porque estos son temas muy trascendentales por ejemplo lo que plantea respecto a a al porcentaje de hablantes de nuestros pueblos indígenas es algo muy delicado es algo muy importante y y es una responsabilidad muy grande porque pues está en juego la existencia la vida de una lengua y la vida y la vida de un pueblo a través de esa lengua o simplemente la pérdida de una lengua más en el mundo y a diario están desapareciendo entonces ya trascendemos a otro espacio donde no solamente la estética o la forma o el fondo de un poema sino que ya tiene que ver con una responsabilidad de vida o muerte de nuestros pueblos indígenas y un pueblo que pierda su lengua es prácticamente ha perdido el noventa y nueve por ciento de su identidad no pueda que exista en el territorio pero ya no va a poder nombrar eso que existe en el territorio con la originalidad de la lengua que inventaron nuestros abuelos es decir ya trascendemos a tratar un tema mucho más delicado mucho más político porque no vamos a hablar solamente de poesía o los géneros literarios que hemos adoptado para hacer nuestro aporte desde el oficio que asumimos sino que ya tiene que ver con justamente con las estrategias que vamos a desarrollar en torno a que se se fortalezcan nuestras lenguas originarias reivindicarlas fortalecerlas y frente a esto pues hay que desarrollar toda una una propuesta donde los estados tienen mucho que ver respecto a estos procesos y lógicamente este esta dinámica de colonizarnos pues justamente ha sido uno de los objetivos hacer que obviéramos nuestras lenguas pero bueno afortunadamente estamos aquí y desde nuestro oficio desde la poesía yo creo que podemos hacer un buen aporte para poder superar esta difícil situación de la desaparición de nuestras lenguas yo quiero agradecerles pues a todas las instituciones que han tenido que ver con 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 este encuentro de la palabra ¿no? de lecturas cruzadas de poder leer la realidad de nuestros pueblos en este caso del pueblo inú y del pueblo cancha que no sé en qué condiciones esté la lengua inú pero la lengua cancha creo que estamos hasta el momento en un 50 y 50% de hablantes y de nuevas generaciones no hablantes es decir la lengua cancha está en un grave riesgo de desaparición porque un alto porcentaje de nuestros niños y nuestros jóvenes no hablan la lengua entonces esta es otra mirada que tenemos que darle a nuestras lenguas maternas y pues creo que de nuestra posibilidad haremos un aporte muchísimas gracias por la invitación y Natasha una alegría conocerle ojalá algún día pueda conocer su poesía y bueno ya hemos iniciado el camino y reiterar que tenemos que hacer el esfuerzo por unir nuestros pueblos Julia muchas gracias por orientar este momento y bueno seguiremos en conversación a las instituciones pues que han hecho posible esto un abrazo y muchísimas gracias por la invitación muchas gracias Hugo Natasha muchísimas gracias muchísimas gracias también estoy muy contenta de estar aquí Hugo ha sido un placer conocerte y de haber tenido esta conversación tan maravillosa y me gustaría estar en Colombia y podernos encontrar bienvenida bienvenida ya quedamos en contacto y bueno ya estaremos esperándoles aquí aquí fundamos una biblioteca y una casa de la memoria donde estamos desarrollando diferentes trabajos uno procesos de formación con nuestros niños y jóvenes en escrituras creativas aprovechando las habilidades del dibujo con nuestros jóvenes entonces estamos trabajando todo el tema de ilustración porque tenemos un reto de generar contenidos pero que esos contenidos nazcan desde nuestras comunidades entonces la idea es no solamente en los libros poder escribir nuestros relatos y que nuestros jóvenes sean los ilustradores sino también en el tema de la memoria hemos capacitado un equipo de jóvenes en comunicaciones y están nunca habían manipulado una cámara fotográfica y ya lo están haciendo y ya ellos están registrando la palabra de los abuelos como un proceso de generar un contenido en esta casa de la memoria así que aquí hay tarea aquí hay trabajo y bienvenida Natacha aquí habrá un lugar donde poder compartir pero también ponerla a trabajar así que bienvenida sí gracias Biblio Red 20 años dándole un giro a tu historia un saludo